¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 4 de Pinland Saga. Dura 24.44, pueden verlo desde cualquiera de los sitios que recomiendo en el tweet fijo en mi Twitter, o cualquiera que ustedes usen personalmente, nada más asegúrense de que dure lo mismo. La versión que estoy viendo tiene el intro ese de las motos, por lo que... Nada, sépanlo, si es que en una de esas se topan con una versión que dura menos, capaz que no lo tiene. En fin, no tengo realmente mucho más que decir. Hace por lo menos 8 o 9 días desde que reaccioné y vi por última vez el capítulo 3. Si bien me acuerdo lo que pasó, es como que el no haberlo visto de nuevo por ahí me hace sentir no tan hype. Pero bueno, en otras palabras, estamos en una situación complicada. Thors parece de momento poder defenderse bastante bien por sí mismo, aún sin siquiera tocar sus armas todavía. Pero no deja de ser una situación muy compleja porque es tan fucking... o sea, les cerraron el paso de escape. Por ende, es o matar a todos los enemigos o morir en el intento. No sé. En fin, no tengo mucho más que decir, gente. No pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. Y comenzamos. Pongo los subtítulos sueltos, eso sí. Para que sepan por dónde voy. Empezamos en 3, 2, 1... Y... Play. Ok, sí. Está cagando los apalos el suelito. Está viejo y oxiado, pero no deja de ser Thors. Yo. Ok, le gusta lo que ve. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No por nada tiene experiencia. Los está fucking destrozando. Es un Thor, men. Un troll. Un Thor, como mierda quieras llamarlo. ¿Alguien está... ¿Preparándose mentalmente? No sé. Salgan de su camino, chicos. Ok, ahora viene un oponente más difícil, quiero suponer. ¿Se volvió fucking loco? ¿Por qué tenés que matar a tus compañeros para encabronarte, men? ¿Qué carajos? ¿Qué? 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 ¿Se volvió fucking loco? No lo vi inyectarse nada. Sí, sí. Váyanse. Ahí. Oh, God, men. Oh. Ok, ok. Gracias por la info, Thors. ¿Qué? O sea, piensa que en un estado normal no lo va a poder vencer. Pero... Sus movimientos son más simples. Porque no está... Estrategizando realmente. No, se va a seguir levantando. Creo que el dolor le importa un carajo. No sé, yo creo que es pronto para cantar victoria. No. Ahí está todavía. O sea, está como fucking drogado. Creo que el dolor no le importa una mierda ahora mismo. Ok, sí. Esto sí es malo. Ok, sí. Nos quieren vender, fuck. Bueno, chicos. Defiéndanse cuanto puedan. O sea, lo mandó volando. O sea, lo mandó volando. Qué grande, Thors. Un troll volador. Ahora sí. Ya me vieron pelear desarmado. Ahora me van a ver pelear armado. No. Ok. Bueno. Buena forma de empezar el capítulo. Y buena forma de revivirme el hype. Onda, tenía el hype por los suelos. Antes de comenzar el capítulo. Pero bueno. Ya estoy aquí de nuevo. No. 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 Gracias. 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 La presión, Dios mío, la presión. Pero cuando lo hagan van a estar jodidos. Básicamente. No importa cómo lo veas, es una muy mala situación. Ellos lo saben y vos lo sabés. ¿Aceptará? Está intentando jugar esa carta. ¿Tenés pinta de...? ¿Qué tan fuerte será individualmente? Oh my God, estoy preocupado y hypeado, pero preocupado. Hmm. Ok. Ya se imagina. Hmm. Tranquilízate, men. Ok, no, claro, no debe tener de qué arrepentirme si te mato, básicamente. Ah, el fucking suspenso y silencio. Pero está manteniendo sus ojos en vos. Ok, va a usar todo lo que tiene a mano. Comprensiblemente. ¡Oh! ¡Es rápido! Joe, el uso de la cámara fue genial ahí. ¡Es rápido! Versus todos los que está oxidado. Muy superficial para vos. ¿Está viejo o está...? Ok, él estaba buscando un desafío al mismo tiempo. Yo, rebote. Yo, rebote. Ok, está yendo a ataques rápidos, pero poco pesados. Ok, está yendo a ataques rápidos, pero poco pesados. De momento lo está bloqueando. Lo está abrumando. ¡Oh! ¡Está desgastando su arma! No lo había pensado de esa forma. ¡Ah! ¡Uy! ¡La partió! ¡Lo esperaba! ¡Oh! ¡Lo partió! ¡Oh! 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 ¡Yo! ¡Fucking estratega! No sé, no lo veo como la clase de tipo que va a cumplir su promesa este, haz que la... como mierda se pronuncie ¿Tiene sentido? Bueno, era muy pronto para cantar Victoria, me lo imaginé ¿Lo va a hacer o no, Tors? Creo que no le queda otra Tors también está en la duda No sé, no sé, no sé, no sé Ok, me gusta su punto de vista No esperaba esa propuesta Para nada No le iba a decir que sí Pero Oh Dios mío ¿Qué vas a intentar, men? Oh Dios Ok, imaginé que alguien iba a venir a jugar sucio Si no era el líder El tipo ese se movió solo Eh, en parte No completamente, pero en parte Ok Ok, bueno Ahora sí la situación se puso fea Está usando lo de carta de intercambio Es ¿Cuál es la idea, Tors? ¿Pensás que entregarte va a ser suficiente? No sé Si es lo que está pensando realmente ¿Cuál es la idea, Tors? 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 No lo vio morir miserables. Lamentablemente viste la imagen de un verdadero guerrero y de una persona honorable ahí. Boludo, no seas así. ¿Va a morir de pie? Oh, Koda que me recuerda a esto. La situación estaba en su contra. ¿No lo entendés? Bueno, no lo va a entender todavía. No lo va a entender todavía. Es muy pequeño. Guarda esa ira. Guarda esa ira para usarla en el momento adecuado. ¡Oh, my God! Mm-hmm. Sí, es Thorfinn, pero ¡Oh my god, esa mirada! Oh wait, what? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Este no es el momento adecuado, men! Ok, por lo menos les llegó... Les llegó dicha energía... Oh my god... Oh, encima terminan así el capítulo, ¡Coño! O sea, ni Thorfinn vuelven a casa, básicamente. Bueno, esperemos que cuando menos... No vayan contra el resto de la gente ahí en Iceland, onda... Que cumplan su palabra una vez que vean que Thorfinn realmente murió... Encima con este tema de Aimer ahora el final, ¡Coño! Bueno gente, si les gustó la reacción realmente agradecería mucho que no olviden dejar un like, comentar... Y si son nuevos al canal, suscribirse... No estoy seguro si quede... Algo después del ending... Así que me quedo... Oh, definitivamente el mejor capítulo hasta el momento... C space 라. Canción podremos pedirle a apenas un comentario sobre todo. отметir a開始, x chatbox, no x fatura, as peinhas muy activas. Vamos a ver del budget. Vamos a ver? Continuando... Lo súper grande de eso... Lo leerá pues lo seng winners velviendo rario. Creo que no se terminó en derecho, La micraculación los que tengan el á predictions del ámbulo. Bueno, buen capítulo gente, si les gustó la reacción realmente apreciaría que no olviden dejar un like y nos vemos la próxima semana con más, chau chau.